Aquí en la esquina hay siete hermanos míos. Murieron pequeños, ¿verdad? En ese tiempo había una enfermedad que le llamaban el colerín, que ahora lo conocemos como el cólera. De eso era que ellos morían. Y como no había así para trasladarlos a un centro médico, le voy a decir, no había transporte como hay hoy la facultad de hoy, ¿verdad? Antes en hamaca o en caballo, ¿verdad? Para trasladarlos. Entonces ya cuando llegaban a un centro especial, ya pues ya los llevaban muertos. Se avecina la fecha del Día de los Santos Difuntos, pues es donde la gente viene a recordar a sus seres queridos y acá pues también ese día vienen a enflorar más que todas las tumbas que quedan fuera del agua. No así también las que están dentro, por lo complicado que es para accesar ahí al lugar, ¿verdad? Pero algunas personas se las ingenian, pues si logran llegar a través de canoas o lanchas al lugar y pueden enflorar también los nichos que ahora todavía existen acá. Todos los años, es algo que mi papá lo hacía, ¿verdad? Ya cuando él faltó me dejó como un legado, aquel me dijo durante mi vivaz nunca dejé de enflorar a mis papás, me dijo, y a tus hermanos y a tus tíos. La mayor parte de restos, pues son de gente que habían fallecido antes de 1974 y que fueron enterrados acá y que no pudieron exhumar sus restos. Es donde podemos ver, apreciar algunos monsulevos que tenemos todavía, que no han sido deteriorados por la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Y luego que no se les ha dado mantenimiento. Sí, me dejó ese encargo y por eso lo estamos realizando hasta este momento. Gracias por ver el video.